Hola que tal gente de youtube les traigo un nuevo video, gente en esta ocasión les traigo un nuevo pues como tradeo o método de obtener monedas, no es tanto un tradeo que he estado viendo en twitter que a mucha gente le funciona, así que lo voy a traer el día de hoy para que ustedes lo prueben, es con los packs, si recuerdan al principio del juego les traje el bronce pack method o el método de paquetes de bronce que era abrir los de 400 y siempre nos daban monedas, se obtenían muy pocos beneficios pero siempre se obtenían beneficios, siempre, y ahora el nuevo método que es una gente es de plata, este es arriesgado porque no siempre hay beneficios, muchas veces hay pérdidas en muchos sobres, pero es muy fácil obtener ingresos mucho más grandes porque los platas están muy caros por el hecho de los SBCs, vamos a abrir uno por ejemplo, aparte que salen cosas que a veces uno ni se entera y están muy caras, y entonces se obtienen beneficios de una manera pues sencilla entre comillas y divertida porque es abrir sobres, siempre está la oportunidad que toque un jugador de oro o algo así, también hay muchos sobres que vamos a perder, pero al final el punto es abrir varios y al final vamos a tener beneficios, vean aquí hay una forma física, eso ya es algo de ganancias, yo siempre descarto estas, lo más recomendable es vender los sobres porque entre los sobres y los contratos y la forma física porque entre aquí ya son 1200 monedas, más los jugadores, recuperamos, pero vean aquí tenemos la forma física que son 1000 monedas aproximadamente, ya nos faltarían 1500 nada más, vean, como yo tengo muchas cosas en las transferencias, por eso los descarto estos, este de ritmo no sé si valga, hombre vean, y con el de ritmo que está carito, y yo siempre los descarto, me siento como la gente usa esto, bueno vamos a ponerlo en 700 monedas para que se vea rápido, ahí van 1700, nos quedarían 800 monedas entre todo esto, o sea fácil recuperamos gente en este sobre, este Cunningham, vean, 900 monedas, bueno vamos a ponerlo por 800, ya recuperamos las monedas, ya tenemos profit, todo esto es profit, que tal vez estos jugadores no son muy caros, exactamente estos que nos tocaron, pero a veces que nos tocan unos platas de un desvuelgo así, que estos están bastante caros, miren aquí, los beneficios fueron de alrededor de 500 monedas, estas cosas yo las voy a descartar, no sé si el de pase valga algo, no creo que valga mucho, no, pero vean aquí el beneficio, con estas 92 monedas cubrimos prácticamente el 5% de A, yo siempre lo tomo así como que el descarte cubre el 5%, así que ganamos por ahí de 500 monedas en este pack, ya como les menciono hay packs que ganan mucho más, yo lo utilicé un poco y si me ayudó bastante porque lo utilicé para conseguir monedas para draft, miren aquí ahora el niss, no es tampoco muy como pues sorpresivo, o sea, no es tan emocionante porque como en los bronces, porque en los bronces a veces tocaban unos bronces, o sea, había más posibilidad de que tocaba bronces brillantes, pero este me parece que obtienes mucho más beneficios más rápido, vean este vale bastante, aunque yo creo que, yo creo que nadie lo compra, por eso, o sea, no hay en el mercado, por eso vale tanto, pero sería cuestión de ver, las equipaciones también chequenlas porque en ocasiones valen monedas, se suelen vender, como esta que es toda blanca, mucha gente compra de estas equipaciones de un solo color, vean el de tiro también vale un poquito, vamos a ponerlo por 300 monedas, ahí van 500, y tenemos que juntar 2.000 entre estos jugadores, este sobre si ya lo veo un poco más difícil de recuperar, no sé, no, a la niss, miren el precio que está, no, entonces recuperamos y profit, es que a veces te sorprende algunos jugadores del precio que están, vamos a ponerlo así para mínimo recuperar el sobre y pues máximo ganarle 2.000 monedas, y ya entonces esto es profit, como ven gente ahorita los platas están súper caros por el tema de los SBCs, entonces ahorita recomiendo tratar de hacer este, si no tiene muchas monedas, yo recomiendo para la gente que tiene más de 100.000 monedas, que tal vez no le pese tanto si llega a perder en estas, o sea que no vaya a abrir solamente un sobre o dos, porque posiblemente en dos o sobres o uno se obtengan pérdidas, así que yo recomiendo a gente que ya pueda abrir un poquito más de sobres, tal vez unos, incluso unos 10 abriría yo, ven aquí ya se vendió algo, la forma física, o sea que prácticamente recuperamos fácilmente con estos sobres y obtuvimos ganancia, vemos que esa niss nos dio bastantes monedas, así que gente hasta aquí estará el video, el segundo video de hoy, dejen su like, vayan a ver el video que subí hace rato de cómo hacer regates gente, para la gente aquí que le importa un poco como aprender a hacer regates nuevos, o cuáles funcionan bien este año, ahí yo doy mi opinión sobre eso, y pues hasta el próximo video gente.